Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Zelda Link to the Pass. Continuamos en la montaña. Habíamos quedado sin saber muy bien lo que teníamos que hacer. Había estos dos mundos paralelos. Vamos a investigar un poco. Llevo cierto tiempo sin tocar el juego. Otra Zelda me está ocupando este espacio, el Cadenson Firuler. No lo subí al canal, pero sí lo estoy jugando. Aquí me recuerdo que había como unas grutas, unos huecos. Vamos a ver si recuerdo más o menos. Si habéis estos bichos... Aquí, aquí. Aquí era la cuestión, ¿no? Aquí no podía hacer nada. Estas piedras con un ocho... Aquí está el portal este. Seguimos con un conejo... No lo entiendo muy bien. Aquí tengo que hacer nada. La gruta de aquí ha cambiado Esto aquí no puedo pasar No tengo ataque ninguno, tampoco Es un muñeco tal cual y no tengo ninguno Tengo el equipo, me sale el arco ahí encima Pero no puedo hacer nada de eso Vamos por aquí arriba a la izquierda, a ver Un poco perdido sigue la verdad Hay uno Un poco perdido sigue la verdad Un poco perdido sigue la verdad Un poco perdido sigue la verdad Un poco perdido como un poco perdido Un poco perdido que hacemos aquí. Bueno, parece que nos vamos a orientar un poquito, hemos cogido el espejo y bueno, pues yo creo que sí, que ahora sí que podemos abrir. Bueno, ahora salimos aquí. ¡Epa! La montaña ha aparecido. La pieza de corazón la tenemos. Y volveremos al portal. Si nos volvemos a entrar, volvemos a entrar en el vórtice este. Entramos en el mundo todo. Pero nosotros queremos venir por aquí. Y yo creo que por aquí llegamos al torreón este, que es donde está el otro amuleto. Bueno, vamos a entrar. Vamos a dejarnos de tonterías. Y entramos en la mazmorra. Vale, aquí, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo va esto? Esto va a flechazos. A ver qué vez que le doy. Salgo al mismo sitio de antes. Vale. Bueno, flecha o espada, lo que quieras. Vamos por abajo primero. Primer piso. Estos son los esqueletos estos. Y está ese enemigo encerrado. De momento el enemigo encerrado lo vamos a dejar. Vamos a eliminar primero ese esqueleto. Y ahora, pues, nos queda un remedio que darle. Miramos la llave. Y si queremos, le damos. Vamos a darle esas 5 rupias. Y listo. Es algo de plano. Vale. Vale. Tenemos que volver atrás, darle otra vez, a hacer solo a los enemigos. Suerte. Dejamos accionado y volvemos a donde estábamos. La puerta está completada. Vamos al piso de arriba. Y después iremos por los laterales y hacia arriba de la mazmorra a ver qué nos encontramos. Vale. Esto... ¡Hostia! Vamos a ver si van a ser inmortales. Magia. Bueno. Magia no es. ¡Hostia! He caído. He caído la trampa. He caído la trampa. Bueno. Como es segundo piso, pues caigo para abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Esto qué es? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Sin querer! Vamos a ver. Ya me están dando por todos los lados, tío. Da rupias. Da rupias. Voy a caer. Como siempre. Vale. Ahí piden una llave. Que la tengo. Eso es. Ah, esta es la llave. Vaya. Vaya gracia. ¡Hostia! Este me limpia rápido. Ese cofre interesante. Vamos a ver. ¡Ay! 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 Me cuesta si las descargas al link. El mapa. ¡Muchos pisos! Vamos. Corazón. Necesito ese corazón. Pero esto no me va a dejar Me va a dejar cogerlo Esto me da el otro corazón Esto no me da nada, tío, tiene un corazón Y nada Me da el mismo problema que siempre Aquí hay trampa, ¿eh? Está bien Maldita habitación Maldita habitación Que sí, que sí, que continuamos Desde el principio no, ¿no? Desde el principio No La llave me sale como agotada Dilegué a abrir la puerta, claro Dilegué a abrir la puerta Vale, vale, vale ¿Por qué no me han recuperado esos dos corazones Que me quedan ahí? ¿Cómo se protegía el tío? Joder Joder Me quedan baldosas, tío ¿Vamos a quitar todo el alicatado o qué? Voy a coger la vasija, hombre La verdad, es que no nos ponemos ningún jugo de celda Todavía que las vasijas estén tan vacías como este ¿Para qué las pones? Bueno, pues vamos a hacer igual que como los esqueletos Es el primero el que está aquí Aquí vamos a caer tres veces hoy Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Yo tenía que pasar otra vez lo de... Hostia, aquí no pasa Que no quiero rupías Quiero que me dejes pasar ya Otra vez Nada, da uno Yses ¡Suscríbete al canal! Espera, dale un puñetero corazón, tío. Tan fácil. Hostia, que lanzan los huesos. No dan nada, tío, de vida. Tengo la llave del malo, ya. Bueno, tengo la llave del malo. Ahora hemos avanzado, esta mazmorra es super corta, ¿no? Pero como me dais algo de vida, aquí vamos, jodidos, jodidos, eh. No hay nada de nada. Borma, ¿y qué? ¿Cómo me las cojo? No me lo paso nada, ¿eh? Voy a dar otra vez al intratentor de aquí arriba. Dio, hace falta que me salgan las baldosas otra vez. Sí que salen, tío. La madre, tío. Es increíble. Voy a dar malo un suspiro. Un corazón. Un corazón. Un corazón. Yo no quiero rupillas. Quiero que me dejéis tranquilo ahora de momento. Es que voy a ir a con los malos, para ver si me dan algo, pero... Es que este es tan tonto que se cae. Venga. Un poquito de las baldosas estas de la estrella. Bueno, la juega. Aquí, quizás, tuve que lanzar una flecha al interruptor ese. Quizás. Bueno, como las vasijas no se rompen. No sé si usamos tiene mal. ¿Veis? Nada. Vale, de las seis, ¿qué hay que voy a coger ahora aquí? Aquí me voy a regalar. Mira. Una de seis. Me está gustando bien mucho por aquí. Tampoco hay nada. Aquí arriba. Tampoco hay nada. La brújula. Bueno, parecía que la mazmorra iba a ser corta, pero... Esta era la otra parte. Está bien contento y todo. Y voy a llegar al malo final. Vale. Aún queda un poquito... Para contentarnos del todo. Estos enemigos aquí ahora sí que están desatados, eh. Aquí ya señalan las cuatro direcciones. Estos enemigos aquí ahora sí que están desatados, eh. Aquí ya señalan las cuatro direcciones. No hay nada. Un cofre grande ahí. Y seguro de ver una alfombra de estas estrelladas. Pero, ¿de dónde? Está. Vale. Y ahora qué? No entender. No. 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 Me pilla este put... Ah, vale, vale Hay una puerta arriba Tendría que tirar... ¿Eso qué es? ¡Hostia! Lo del Mario Bombas Necesitamos bombas ¿No? Bueno, ¿y por qué he marcado una grieta ahí, súper sospechosa? No son bombas. Hay un balote ahí para arriba. Esto no entiendo qué es. Vale, es como un muelle, ¿no? Supongo que caemos al piso de abajo. Yo creo que incluso podemos caer al piso, al sótano del todo. Saltando por aquí no llegaría al cofre. Sexto piso. ¿Un balote? ¿Ese es un balote? Este balote no tiene nadie. Claro, no sé. Vamos a coger el arco, ¿eh? Ah, vale. Estamos en otro plano. Se mueve el bicho este de mierda. Me ha tirado. Qué joder, una vida. Justo por lo menos. Hala, ¿qué dices? Al lo menos. No sé. Ya, yo sé. Ya, yo pikulé. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues acabo de probar un auto Ya se le daría el mal bebé y ya está ¡Qué mover! Es que hay que llegar a uno Es que esto Esto es una boca, ¿eh? Este bicho No tiene patrón de movimiento, tío Me mueve a lo loco Ya tengo que pasar que le dimos un toque No, que no nos tire, que no nos tire No, 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 que no nos tire ¿Dónde tuve que ir al señor, no? ¿Aquí me puedo subir? Un patanco. Estoy perdido en la montaña. Ven. A ver si me tengo que tirar ahí. ¿Por dónde he entrado? Estoy perdido en la montaña. No. No. Un pataco. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Y se apunta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!